Música Dicen que es vino tinto pero es un rumbo uva mi carrito Es un último modelo El siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque el es mi compañero Ese carrito en mi vida El nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica El me lleva donde quiera Cuando consigo una chica El me lleva donde quiera Música Señorita a la orden la llevo No gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy Yucuta No me digas Que hijo tan afortunado Alguien no vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Que ese viejo si la mueve Música Voy a comprarme un sombrero Un sombrero Un sombrero viejalón Y me toca el pico Y me toca el pico Y me toca el pico Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pico Pi, pi, pi Eso es cada ratico Que pase el viejito Y me toca el pico Pi, pi, pi Eso es cada ratico Que pase el viejito Y me toca el pico Pi, pi, pi Con el pipí Con el pipí Me toca el pico Pi, pi, pi Me tiene amañada Con el pipí